Sin Límites, Bandas del Mundo Love me two times, yeah One for tomorrow, one just for today Love me two times, I'm gone away Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Audiencia tan desconectada que se suma a través de las diferentes emisoras de las diferentes provincias donde se emite el programa, Cada Vez Somos Más y ya estamos entrando en los últimos porque entramos en esta recta final en este 2020 que el programa, tenemos que decir, ha crecido muchísimo y muchísimas voces y canciones y artistas pasaron por aquí, estoy muy contenta. Hoy nos vamos a Nueva York ¿Y por qué nos vamos a Nueva York? Porque vamos a charlar con un artista que está presentando un trabajo muy interesante. Lion Pouta, aquí en Tandes Conectados desde Nueva York presentando este material que bueno, le vamos a preguntar todo para que nos cuente y agradecerle por supuesto que se haya sumado a esta caravana de música aquí en Argentina Un gustazo enorme recibirte, Lion. Y bueno, ante todo preguntarte por tu nombre artístico Tengo entendido que significa o tiene algo que ver con un nombre que te han puesto en Costa Rica La esencia de León. Hola, un gustazo, muchísimas gracias por la invitación Y sí, claro, mi nombre es Lion Pouta, viene del Caribe de Costa Rica Un amigo, Trinity, de la banda emblemática Trinity Roots Band de Costa Rica Él me nombró Lion Pouta durante un juego de dominos Entonces así es, L-I-O-N-P-O-W-D-A Lion Pouta Lion, comentanos sobre este trabajo, sobre este tributo Tuve la posibilidad de escuchar parte de lo que estás presentando Conocer, ¿no? Cómo nace Sabemos que sos un músico que mezcla los ritmos caribeños El rock, el blues y latino Bueno, ¿cómo nace, cómo fue que se cranea esta idea de hacer un tributo a una de las bandas más influyentes de generaciones y generaciones en reggae? Sí, pensando en los Doors, pensamos en rock, ¿no? Entonces yo, como muchos, vi la película de Oliver Stone, The Doors Buenísimo, yo tenía la suerte de verlo en el cine, en la pantalla grande Y me enamoré de la onda y todo Y empecé a escuchar a los Doors y a mucho rock clásico Cuando canté, quería cantar como él Y cuando arranqué con una banda de blues Yo tenía que perder ese querer de tratar de cantar todo como Jim Morrison El tecladista me dijo Tienes que encontrar su propio voz En vez de, no sos Jim Morrison En vez de tratar de cantar todo como él, canta como usted mismo Y eso es lo que traté de hacer en ese disco Traté de capturar la esencia de Jim, pero cantarlo como yo Viviendo en el Caribe de Costa Rica, cambió mi oído Y cambió mi corazón Y empezó a latir al ritmo caribeño Al ritmo del mar Al ritmo de ese estilo de vida Y ahí empecé a escuchar a los Doors de otra manera Tenía una banda cover de Doors para ganar plata Y en esa banda empecé a escuchar diferente Y escuché Hello, I love you Y escuché Casi hay un skunk ahí Entonces Ahí empezó todo Y cuando estuve en Argentina Y podía llamar a unos amigos Y juntar Y hacer algo épico para todo Era las conexiones y la manera en que todo ese fluyó Era increíble La verdad Nosotros hicimos todo eso sin un ensayo La banda nunca juntó para tocar ni un ensayo Era una cosa de locos Todos hicimos nuestro trabajo Pero ese grupo de personas Nunca ha tocado juntos en toda la existencia Porque yo quería capturar la magia De lo que sale cuando gente toca por la primera vez Y lo que capturó era magia pura Yo entré al estudio esperando De que si sale Un canción Estamos bien Y salió 10 Bueno, ¿cuánto se tendrá el formato físico? Estamos lanzando el disco físico El 25 de diciembre Para Navidad Vamos y vamos con el alineamiento De las estrellas Entonces Vamos con todo Ya está disponible Los dos sencillos El Love Me Two Times Y People Are Strange En Spotify Y los dubs de Don Camel Están en iTunes Y todas las plataformas digitales La otra cosa Es que en mi YouTube Ya en mi canal L-I-O-N-P-O-W-D-A Y arroba L-I-O-N-P-O-W-D-A En Instagram Facebook Y todo el resto Sos originalmente de Filadelfia Has vivido en el Caribe Y ahora estás radicado en Nueva York Esto es lo que hace que tu música sea una fusión equilibrada Ah, sí Cuando estuvimos hablando por chat Estuve en Nueva York Con mi familia Tengo mucha familia allá En Nueva York En Manhattan En uno de los otros boroughs de Nueva York Ni sé cómo dice Borough Ni es condado Ni es Ni sé Pero Brooklyn Ni Bronx Estuve allá Ayudando Y ahora estoy en las montañas Estoy en las montañas Como dos horas De Nueva York Y ya Nevó como Uff Como un pie Dice en inglés 12 pulgadas Ni sé cuántos centímetros son Van multiplicando por 12 por ¿Cómo es? 2.54 Vamos con matemática Sí Tal cual Sí Nueva York Es un lugar Que se mezcla tantas culturas También Fiaelfia Somos un país de inmigrantes Es que en Nueva York Encuentras Jamaiquinos Hasta chinos Hasta chinos Jamaiquinos Así es Entonces cuando uno va Viviendo y vibrando Y entonces el próximo paso Tiene que ser Una fusión Hay la fusión con la comida Porque no hay tanta fusión Con la música Y cuando viví en Costa Rica Pasé un rato como DJ Era un DJ Roots Me encanta Los Roots de reggae Soy un Roots 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 En culture DJ Pero también Me encantan los mashups Lo que hacen los DJs Cuando toman un Acapella de Britney Spears Y se mezcla con dancehall Eso me fascinó Y ahí también Pensé más En la idea De hacer Esa fusión Con los Doors Con los mashups Soy un wicked DJ Y a mí me encanta Hacer los mashups Y sí No solamente soy cantante Uno tiene que saber Y hacer Y crear Recrear Se mismo Para A veces pagar La vida Y pagar los gastos Entonces por eso Yo 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 arranqué de DJ Y Me encanta Llenar el lugar Con gente bailando Y disfrutando Y me encanta Controlar la vibra Y por eso También me encanta Cantar Me encanta la vibra Y la interacción Con la gente En este álbum Un tributo muy lindo Diferente Distinto Con esa variedad Que vos le das ¿Quiénes te acompañan Lion? Sí En el disco En la grabación Lo hicimos En el estudio De Don Camel En los estudios afro Y él Él nos acompañó En la grabación En percusión También fue Mezclado Y masterizado Por Facujara Y Tuvimos la bendición De la participación De mi amigo Sergio Colombo En este disco Me acompañaron Dos hermanos De verdad Son hermanos Pablo Y Santiago Lara Pablo tocó El bajo Y Santiago Tocó la guitarra En este disco Son hermanos De Alma Y su hermana Nati Hizo el diseño Del disco La artista Seal Cunningham Es una Argenta También Es de Argentina Obvio Vamos Carajo Y Tengo Alejandro Avellaneda Conocido Como el mono En bata Pedro Ojelegui En teclao Tocó mucho De los funky Mucho de los sonidos Del nord Increíble También Pejuén Inocente Un grosso En jamón Y también En guitarra Primera Increíble Como vuela En dos instrumentos Diferentes Es un genio Bueno También sabemos Que has tenido La posibilidad De disfrutar Del Bolsón De la Patagonia Argentina En el año 2000 Tengo entendido Que me comentaste Bueno Contame sobre Esa experiencia Para la gente Que nos escucha Aquí en la comarca De tu venida Que por cierto Ya deberías repetirla Porque 20 años después Bueno Ha cambiado mucho Y ha crecido muchísimo La comarca en sí Ah Sí claro Tengo buenas historias Del Bolsón Sí Fui allá En el año 2000 Y estuve Pasando Como mochilero Con mi amigo Y fuimos Allá Al Refugio De Atilio Y todavía Escucho que Está ahí Ay Atilio Es un capo Total Jugué Truco Con Atilio Y Como soy Gringo Tengo mis Trampas No Jajajaja Y Claro Él Hace Cerveza Artesanal Increíble Y Pasándolo En su Refugio Era un Placer Total Les juro A toda la gente Que está Escuchando Si hacen La caminata Al refugio De Atilio Y tomás Una ducha Ahí En su Refugio Que Está Calientada Por Leña Nunca En toda Su vida Vas a Apreciar Una ducha Como ahí En ese lugar Después de Caminar Ahí Subir y Bajar Subir y Bajar Toda la Caminata Y estás Ahí En el Medio De la Nada Y hay Agua Caliente Increíble De Atilio Sos Un Capo Y Obvio Tengo Muchas Ganas De Volver Y Conocer Más Y Más Y Más De Toda Esa Área Increíble Hasta Que Cuando Estuvimos Ahí Mi Amigo Hizo El Tatuaje Del Piltriquitrón Cuántos Gringos Saben Del Piltriquitrón Menos Cuántos Gringos Pueden Decir Piltriquitrón Hay una pregunta en el programa que tiene que ver con el nombre Están Desconectados Nace en el 2016 en la Patagonia Argentina En el Bolsón En la Comarca Andina De la que hablamos Y tanto Tanto nos gusta Nace allí con la intención de bueno Llevar a la audiencia Música Y a través de ella Desconectarse un poco quizás De las rutinas De las obligaciones De Muchas veces Ese Ese acelere que tenemos De tener que lograr todo ya Y hacer todo Y terminar al día con todo Todo hecho Y demás Y muchas veces nos olvidamos De tomarnos un tiempo para nosotros Para Para desconectarnos de todo ello Y encontrar En eso justamente Qué es lo que nos gusta hacer ¿De qué forma te desconectas? Layan ¿Cuál es tu forma de desconexión? Oh Qué buena pregunta Es que yo soy una persona Muy extrovertida Pero Para recargar mis pilas Tengo que Ser muy Introvertida Entonces A veces A veces A veces Voy perdiendo Mí mismo En la música Eso pasa mucho A veces Me gusta manejar Yo solo Eso es buenísimo Para pensar Y Charlar Con su propio ser Y también Acá estoy en el bosque En el momento Y a mí me encanta Conectar con el bosque Y la naturaleza Pienso que esa Se recarga La batería humana Más rápido Que todo Y la gente Está tan Desconectada De la naturaleza Y La madre tierra Y el orden Y el orden Natural Que es triste Y lo más Que conectamos Con la naturaleza Lo más Que recordamos Que somos Humanos No somos Dueños De nada Somos los pastores Del mundo No somos Los dueños Del mundo Y preguntamos ¿Cómo vamos Con nuestro trabajo? Agradecerte Que estés aquí presente Pero qué decirte Disfrutarte Con la audiencia Aquí en Argentina Y en otros lugares Donde se escucha el programa Porque también Trascendemos los límites No tenemos límites Y nunca los vamos a tener Agradecerte Desearte lo mejor Para este Discazo Que ha nacido Y decirte Que esperamos verte pronto Por aquí Por Argentina Que tengas un buen Fin de año Y espero que nos reencontremos En el 2021 Te mandamos un abrazo Gigante Gracias Gracias por participar Gracias por estar Por sumarte Ay muchísimas gracias Por tenerme Fue un placer total Y si me dijiste Que su programa Se pone en el radio En Quilmes Entonces tengo que dar Un shout out A mi querido amigo Diego Ahí en Buena Pinta Club Allá Buenas cervezas Soy un fanático De Ipa Vamos Buena Pinta Club Siempre me tratan Como un rey Ahí Me encanta Presentar Ahí Y cuando Sacamos con todo Esa maldita COVID Voy a estar allá Cantando Y ojalá En muchos otros lugares Por Argentina Presentando Este disco De Los Doors Muchísimas gracias Por tenerme Un abrazo gigante People are strange When you're a stranger Faces look ugly When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are uneven When you're down When you're strange Faces come out of the rain When you're strange When you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange When you're strange People are strange When you're a stranger Faces look ugly When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are uneven When you're down When you're strange Faces come out of the rain When you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange When you're strange